Hola que tal mis amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de su amigo el tremendo Javi el día de hoy les traigo un sedán bastante cotizado se trata de el Volkswagen Jetta modelo 2024 los invito a que se queden en el video cuando hablamos de sedanes familiares es imposible no pensar en un Jetta y es que realmente este segmento de vehículos a mi personalmente me gusta bastante hoy en día los líderes del mercado son las SUVs y precisamente la marca Volkswagen ya les traje dos tanto la Taos como la T1 pero les puedo decir que a mi personalmente me gusta muchísimo más el Jetta más que nada por el tema de manejo que tiene amigos muchas personas prefieren las SUVs por el tema de que tienen mayor distancia al piso y pues si vives en una ciudad que tenga bastantes desbaches pues se puede agradecer pero para lo que viene siendo viajes largos y en si un andar más cómodo yo les recomiendo mucho más que opten por el sedán este Jetta es la versión Sportline que ya es de las más equipadas de la gama la máxima gama de Jetta es el GLI que es el deportivo espero podérselos traer porque realmente es un productazo y este también a decir verdad es un automóvil que tiene bastantes bondades la economía de combustible es buena tenemos un motor 4 cilindros 1.4 litros turbo un motor pues empleado en distintos productos de la marca precisamente la T1 tiene más bien ese motor en el video que les traje anteriormente pero pues la T1 es más pesada este Jetta tiene un poco más de aerodinámica es más ligero por lo tanto pues consume un poco menos de combustible toda la estética que les puedo decir es tan típica de Volkswagen una línea sobria es muy elegante es un automóvil ahora sí que muy muy bonito como les digo también cuenta con un buen valor de reventa y sobre todo la marca hoy en día le he echado muchas ganas en renovar toda su línea apartado exterior está padre pero a mí realmente lo que más me gusta de estos productos es el tema del interior ¿qué les parece? y lo vamos viendo chequense nomás el panel de las puertas el cual tiene distintos materiales en su fabricación contamos con un gran espacio de almacenamiento en este apartado aquí tenemos para abrir lo que viene siendo el cofre que ahorita pues vamos a abrirlo para que lo puedan ver elevadores obviamente eléctricos distintos materiales plásticos que se sienten de una muy buena calidad no es un plástico duro es un plástico suave tenemos aquí como si fuera un tipo aluminio por este apartado y pequeños detallitos en piel vamos a ir viendo la cajuela que miren ya se abrió ahí con ese botoncito luego luego ¡pum! vámonos tiene una buena capacidad de maletero bastante buena diría yo fácilmente puede ir al equipaje aquí pues de una familia de cuatro personas sin detalles vemos que está completamente bueno casi completamente forradita ahí la cajuela tendremos llanta de refacción vamos a averiguarlo y sí ahí tenemos nuestra llanta de refacción con toda su herramienta andamos entrenando Ples porque esta Jetta puede ser de alguno de ustedes pero está nuevecito que les parece si vamos encendiendo este Jetta aquí tenemos el botón encendido la planeta de referencia adiós está Les comentaba en el video de Tiguan y Taos que Volkswagen le ha echado muchas ganas a los interiores de sus vehículos Lo que más destaca en ese interior amigos pues es obviamente las dos pantallas enormes que tenemos aquí al frente Muy bien integradas a mi punto de vista El clúster de instrumentos es completamente digital y podemos personalizar toda la información que nos brinda El radio es una pantalla que me parece que es de 10 pulgadas igual con Android Auto y Apple CarPlay Contamos con aire acondicionado automático Enfría bastante bien pues aquí en Obregón ya está haciendo un calorón y enfría bastante bien Contamos aquí con negro tipo piano Esto amigos si es de tener cuidado porque se rayan muy fácilmente todas estas superficies Yo les recomiendo que las protejan con un plástico protector transparente O que siempre que las limpien sean con un trapor así que exclusivo para estas piezas Porque realmente luego tienden a rayarse El volante es de lo que más me gusta con el logotipo nuevo de Volkswagen ya actualizado Forrado en piel con costuras tiene un muy buen agarre Este volante en sí es muy ergonómico De las cosas que tienen los automóviles Volkswagen que a mi me gustan Es que fácilmente te familiarizas con este automóvil Todo está donde debe estar Aquí tenemos el control para las luces Pues el aire acondicionado obviamente está aquí La pantalla es muy clara en toda su información Aquí tenemos la guantera que es de un tamaño enorme Chéquense todo el tamaño que tiene esta guantera La versatilidad que tiene realmente es buena Porque la guantera es de buen tamaño Un par de portavasos aquí Tenemos nuestro cargador inalámbrico de celular por este lado Dos puertos USB-C Una entrada aquí de 12 volts Freno de estacionamiento Un otro pequeño espacio aquí para poner lo que viene siendo la llave Las puertas ya les enseñé que tienen un muy buen espacio de almacenamiento Que este espacio es muy útil Yo lo peleo mucho que lo tengan todos los carros Porque realmente uno le da mucha utilidad Todo el clúster amigos Es bastante limpio El material que emplea es muy bueno Aquí pueden ver No se trata ya de plásticos duros como anteriores Generaciones del Jetta Pero miren Está suavecito todo esto No es de que vaya a ser ruidos molestos O que sea ese típico plástico duro Que utilizan las marcas principalmente americanas en su vehículo Hay que mencionarlo Los asientos Vemos aquí que son de piel Está muy bonito el diseño que tienen los asientos Se sienten muy cómodos también Contamos con un quemacocos aquí en la parte alta Ahí lo podemos ver No más que no es eléctrico Es de accionamiento manual Nuestro espacio para guardar los lentes Típico también Nuestros parasoles con su espejo de vanidad y luz Aunque toda la iluminación es halógena También para que lo tomen en cuenta Ahí el sistema de sonido Pues también se mira bastante muy bien integrado Aquí vemos en las columnas que tenemos Unos Twitter por ese lado En general les puedo decir A mí me gusta mucho el interior que tiene el Jetta Está muy padre Muy acogedor Sobre todo ¿Saben algo? Se mira y se siente de muy buena calidad Que es lo que le pasaba a muchos automóviles años antes Inclusive el propio Jetta Hace unas generaciones Hace unos 5 o 6 años Jetta era en su mayoría plástico de buena calidad Pero duro Y ahora no Vemos que tenemos todas las superficies suavizadas No se siente que sea un interior ruidoso O algo por el estilo Van mejorando bastante la calidad Y eso se le tiene que aplaudir a la marca ¿Qué les parece si le echamos un vistazo? Ah, espérese, espérese Antes de ir a la parte trasera El descansador central aquí no se los había enseñado También viene en piel Y pues es de un buen tamaño también Tiene un puerto USB-C ahí por este lado Habría que mencionarlo ¿Qué les parece si vamos a la parte trasera? Ya sentados aquí en las plazas traseras Hay un par de cosas que me llaman la atención Vamos a hablar de lo bueno y lo malo de esta parte trasera En el apartado bueno es que los asientos son muy cómodos Forrados en piel Obviamente igual que los asientos delanteros Tenemos nuestro descansa brazos En la parte en medio Igual, bien bien cómodo Bien suavecito Aquí pueden ver está muy acolchonadito Con un par de portavasos Malo, no tenemos acceso a la cajuela Desde las plazas traseras Un punto bueno también El tema de la versatilidad en las puertas Que igual contamos con ese espacio de almacenamiento Y al igual el espacio para las piernas Es muy bueno en las plazas traseras Cosas no tan buenas Es que no contamos con salidas de aire acondicionado aquí Que ahora sí que ya bastantes De los autos del mismo segmento Cuentan con ese detallito Yo creo que ahí les falló a la gente de Volkswagen Tenemos un gigantesco Túnel de escape o de transmisión Por este lado El cual imposibilita El que puedan ir tres personas De manera cómoda Es realmente un auto pensado Yo creo Para cuatro pasajeros Y en las que uno puede ir a gusto Pues cuatro personas Al 105 Ya la verdad Si pueden ir como no Pero no en viajes largos Pues porque Por ese gran Este Esa gran protuberancia Al centro Fuera de ahí Se me hace una parte trasera Pues que Que cumple realmente Tenemos un par de luces también Aquí en la parte De arriba Y al igual Como les comento Es luz completamente halógena Aquí les dejo amigos Otro vistazo De el tablero De este gran sedan Muy bonito A decir verdad Bueno amigos Vamos a darle Una vueltecita A este Jetta Yo les comentaba amigos Que A mi me gusta mucho El manejo De este tipo de automóviles Hoy en día Pues está bien de moda La SUV Y ya les traje anteriormente En el canal Lo que viene siendo La Taos Ir a Tijuana Pero a mi Saben que me gusta Más como se maneja El sedan El único detalle Es que pues Si tu vives A lo mejor En una ciudad Muy accidentada Que tenga muchos baches Pues si puede ser Un poco Más complicado El trasladarte En el día a día Pero Si estás en una ciudad Que tenga unas buenas calles O si me ven De Estados Unidos Porque hay gente También que miren Los videos allá Es una buena opción Y en el volante Se siente Suavecito Suavecito Y bien Bien preciso Acá Todo lo que vienen Siendo los materiales Lo mejoraron bastante El motor Que les diré Es un motor Bien pequeñito 1.4 litros O sea Realmente turbo Realmente es un desplazamiento Bien Bien chiquitito Pero pues Ustedes saben Que ya con la tecnología De hoy en día Han logrado implementar Que esos motores Tengan una muy buena eficiencia Salvo para el tema De potencia Como también Para todo el tema De emisiones Y eso Y que cada vez Se pone un poco más Más crítica La situación Y las marcas Tienen que optar Por meterle más tecnología A sus motores Pero a pesar de que Es un motor tan pequeño Jala bastante bien Ahorita lo vamos a jalar Les puedo decir Que en su andar La suspensión También absorbe Muy bien Todo lo que vienen Siendo las imperfecciones Del camino Baches Todo eso No se percibe Igual también En la Tiguan Teníamos una Una muy buena Suspensión Realmente Saben que se me hace Que son Son carros Muy muy similares Salvo que la Tiguan Pues es de un tamaño Más grande Es una SUV Pues este es un sedan Pero creo que Mecánicamente También la Tiguan Trae el mismo motor No en 1.4 Comparte motor Con Tiguan y Taos Con Tiguan y Taos Ahí lo que cambian Ahora sí que básicamente Pues son los Las carrocerías Ya ven que la Taos También es como la Tiguan Pero en chiquito Aquí por ejemplo Vamos pasando por una calle Que está Bien sarra Y va absorbiendo Las imperfecciones Del camino Bastante bien Cuando en cualquier Otro carro Muchas veces Va a Ta, ta Turana y turana Y la La suspensión Vamos a acelerar tantito Para que puedan ver Como Como se desempeña Este Jetta 140 como si nada ¿Saben que es lo que tienen Estos caras Este A lo mejor el empuje Cuando uno le pisa Fondo no enciende tanto El jalón Para eso está el GLI Que es la versión deportiva Del mismo Pero es un motor Que te va dando Una aceleración Progresiva Y que en la carretera Fácil Fácil Te puedes ir a 150 160 Que no es recomendable Porque el límite es 110 Pero pueden ir a esas velocidades En control crucero Hombre A gusto Por ejemplo Para los que no sepan Pues estos videos Los grabamos acá en Sonora Irte de aquí De Obregón A Nogales Eso de aquí de Obregón Hermosillo Una línea recta No hombre Le pones el control crucero Y te va a reír Y como si nada ¿Tienes? Y los frenos también Frenos de disco También como si nada Luego lo frena Muy importante también Por el tema de seguridad Si frenas de golpe Se desbloquea el volante Al momento de poner Cero kilómetros Se desbloquea Para que no Para el antiderrape Órale De seguridad Miren también Ese detallito ahí De seguridad O sea Si uno va con toda la viada Y le pisa el freno De golpe Un se desbloquea el volante Para evitar derrapes O algún accidente Está muy bien La neta Son carros que están pensados Para autopista Más que nada Para autopista Y sin gastar También mucho combustible No sabes cuánto gastará Este consumo Trae el consumo Entre carretera Y ciudad Creo que 18 Pero viene combinado Órale Órale Fácil Se las avienta Estas Tienen muy buena respuesta También el closer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una frenadita más fuerte Aquí En 100 A la bestia Se amarramos al chine Y saben que No es una distancia Tan larga Lo que ocupa Para frenarse Es que también Es un carrito ligero Este plebe Si Le acelera Más o menos A 60 Y suelta el volante Y frena de golpe Golpe Y vas a ver Como se amarró El volante Soltando así Vamos a ver No lo intenten en casa Es solo para fines Informativos Este video Recuerden Uy aquí se pueden Aguar las carreras Si Ahí está El patinadero Si Vamos a ver Órale Órale Ahí ven como El volante Se detuvo Se mantiene Ahí en la posición Para que no se vaya Hacia un costado Así Sabe que Está padre Este producto De las cosas Que más me gustó Del Jetta Amigos Es la calidad Que tiene el interior Que ya dejamos De lado Todo el tema De tener plásticos Duros Y ruidosos En los interiores El manejo El manejo Está muy cómodo Huele muy rico El carro Porque está nuevo Pero pues Ya esa Esa parte Que les diré Es una estética Ahora si que Muy atemporal Pasan los años Y se sigue viendo Bien este Automóvil Para muchos Yo sé que es un sueño Comprar uno de estos Que vean este video Porque Yo sé Yo leo los comentarios Y muchas veces Ustedes me ponen Oh que yo sueño Con algún día Comprar este carro O así Y a lo mejor Se meten a ver el video Pues porque tienen duda De si valdrá la pena La neta Vale la pena Pues Completamente No No los va a decepcionar Este carro Obviamente Pues si ustedes Quieren tener La experiencia completa Más allá De un video de YouTube Pues si les recomiendo Que se echen la vuelta Ahí a la A la Volkswagen Y calen uno de estos demos Pues ahí se pueden Comunicar conmigo Si ustedes están Interesados en adquirir Uno de estos vehículos Y yo los comunico Ahí directamente Ahí con Con los vendedores Se han portado Todas mal La raza de Volkswagen Empezaron los carros Ya van varios videos Que grabamos ahí con ellos Y han tenido Unos muy buenos productos Ya ven la La Sabero Extreme Ese video Vieron como pegó Le gustó mucho a la gente Esa camionetita Y es que la neta El poder Cargar hasta Creo que 600 700 kilos 725 725 kilos de capacidad Con bajo consumo De combustible Y con el equipito Que trae Pues está chilo Aunque Estos Si ya se ven Más actualizados Pues ya las pantallas Más grandes Todo esto Bien integrado En el clúster No sé Está muy padre El diseño que tiene Me agrada Si lo recomiendo Si se lo recomendaría Sin lugar a duda Esperemos Luego traerles Pues ahora sí Que más Este Más videos De la marca Otra acelerita Aquí Con el estadio De fondo Está padre El carrito Este tiene una Muy buena visibilidad También Saben que Que me gustó Todo el manejo Este me gusta Me gusta Como para irme A San Carlos O irme Un viaje largo Acá A gusto Relajado Mira Está toda madre Pues ya saben Amigos Yo soy su compa El Tremendo Javi Muchas gracias Por ver este video Aquí les traje Este Jetta Y pues si ustedes Quisieran ver Otro automóvil Aquí en el canal De esta marca Pues ahí me pueden Dejar un comentario Y sus opiniones También Bien recibidas Plebes Ánimo ¡Gracias!